¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Hoy, tal como habéis leído en el título, os traigo los dos mejores aleros del NBA 2K20. Y estos son ni más ni menos que LeBron James y Giannis Antetokounmpo, ¿vale? En el anterior vídeo me habíais pedido que trajera el arquetipo de mi compañero y aquí os lo traigo, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo, pero la única diferencia es que uno va a medir 2 metros 6, es decir, LeBron James, y el otro va a medir 2 metros 8, es decir, Antetokounmpo. Ya sé que mide 2 metros 11, pero es imposible crearlo con esas estadísticas, ¿vale? Entonces, primero de todo, el perfil físico, ya sabéis lo que os digo, si sabéis que vais a llegar a 99, pillad el de velocidad y verticalidad, pero si no lo sabéis y queréis ser la mejor versión de vuestro arquetipo, desde el inicio, pillad el de aceleración y velocidad. Aquí, como veis, subimos el finishing hasta que nos den 19 insignias y después subimos también la defensa al máximo, ¿vale? La defensa de este arquetipo va a ser impresionante, ¿vale? Realmente vais a flipar. De la manera que lo estoy creando ahora es como vais a obtener las máximas insignias de defensa, ¿vale? Pero si vosotros queréis más de playmaking y menos de defensa, después os voy a enseñar otra manera de crearlo, ¿vale? Ese, el segundo que os voy a enseñar es el arquetipo que tiene mi compañero y después, como veréis en el gameplay, es una pasada, ¿vale? Lo hace todo, defiende súper, súper bien. Como veis aquí, lo hemos puesto a 2 metros 6, ¿vale? Que es 6-9 en inglés. El peso no lo tocamos, lo dejamos ahí en medio. Y el wingspan, ¿vale? La envergadura la ponemos al máximo porque igualmente es que no nos resta casi, nos resta menos 1 y menos 2. Y ganamos mucha más defensa y tenemos los brazos largos para pillar rebotes. Y de esta manera pillamos slashing takeover, que es el más chetado del juego, ¿vale? Ya lo sabéis. A continuación también os voy a mostrar las insignias, ¿vale? Para que vuestro jugador la mate encima de cualquiera, ¿vale? Si queréis matarla encima de cualquiera, tal como muestro en los otros vídeos, os voy a dejar aquí el vídeo del base con más insignias de todo el juego. Y también os voy a dejar el de cómo ganar todos los partidos y subir reputación, ¿vale? Vale, como veis, aquí yo siempre pongo acróbata y pies sofisticados en bronce porque no me hace falta más, ¿vale? Y el giant slayer no hace falta ponerlo tan alto, ¿vale? Yo lo pongo tan alto porque soy base y me beneficia mucho. Pero si no soy base, pues yo creo que si lo ponéis en plata ya os irá bien, ¿vale? Y podéis conseguir otras insignias si queréis. Como veis, solo una de tiro, pero no os hará falta tirar, ¿vale? Con este arquetipo, os lo digo desde ya. Es imparable entrando a canasta. Ya sabéis que yo con un metro noventa y seis la mato encima de cualquiera. Si tenéis ya dos metros seis vais a ser imparables. Os lo digo desde ya y después lo vais a ver vosotros mismos en el vídeo. Y veintidós insignias de defensa, ¿vale? Esto realmente es una burra. Podéis poner la que os dé la gana. Lo que hace mi compañero, ¿vale? Mi bro, cuando juega conmigo es ponérsela de líder defensivo, ¿vale? En Holofame porque eso me va a subir a mí más cuatro en todos los atributos de defensa, ¿vale? Por eso es que veis que yo robo tantas pelotas cuando jugamos dos por dos. Y realmente si vais a jugar con vuestro amigo os recomiendo muchísimo que pongáis líder defensivo porque lo vais a ayudar mucho, ¿vale? Y aquí os voy a enseñar la segunda manera de hacerlo y tener más insignias de playmaking y más altura, ¿vale? Es decir, vamos a crear a Giannis ante Documpo a continuación. Como veis, cambiamos la posición a la pivot, pero vamos a pillar el mismo pie chart, ¿vale? Súper importante pillar el mismo y aquí lo mismo que os he dicho antes, ¿vale? Esto es a vuestro gusto. Si vosotros creéis que llegaréis a 99, pillad velocidad y verticalidad. Si no, pillad el que yo pillo, ¿vale? Como veis aquí, subimos lo mismo hasta obtener 19 de finalización. Súper importante. Y aquí vamos a subir de nuevo la defensa, pero como máximo, si queremos que nos dé slashing takeover, solo podremos subir E17, ¿vale? A 17 insignias defensivas porque si subimos más nos va a dar otro nombre y no obtendremos el slashing takeover, ¿vale? Así que ponerlo como yo y ya veréis, vamos a obtener 12 insignias de playmaking, ¿vale? Eso es una burrada y podremos poner un montón de insignias que son así para que nos den velocidad y nos va a beneficiar mucho, ¿vale? Yo entre estos dos no sabría con cuál quedarme, pero creo que pillaría este por la altura y porque podemos correr más, podemos matarla incluso más, yo creo, ¿vale? Lo malo es que los mates chetaos, ¿vale? O sea, hay tres paquetes de mates en contacto y con este vamos a tener que llegar a media 96 para desbloquear el último, pero no pasa nada porque con este vamos a obtener también los mates de pivots, ¿vale? Los mates en contactos a pie parado. Y aquí, como veis, he bajado el peso, ¿vale? Porque si no, no tendremos tanta velocidad y la envergadura otra vez al máximo, ¿vale? Y como veis, nos dan el slashing takeover, que es el takeover más chetado del juego. Y como veis aquí, conseguimos el nombre de Interior Finisher. Aquí también os voy a enseñar nuevamente las mismas insignias, ¿vale? Bueno, va a haber una pequeña variación porque no vamos a poder obtener las 22 defensas, ¿vale? Pero esto ya a vuestro gusto. Como veis, yo las de ataque siempre pongo estas, ¿vale? Son las mejores que hay en el juego y ya veréis. Si no habéis probado nunca estas insignias, probad de llevarlas así porque vais a flipar, ¿vale? Y muchos diréis, bueno, pero este arquetipo no puede tirar, no sé qué. A ver, si sois buenos tirando, vais a meterla aunque no se pueda, ¿vale? Porque este juego ya sabemos cómo es. Pero, aunque no lo seáis, os lo digo desde ya, no os hace falta tirar, ¿vale? Porque este arquetipo es imparable. Una vez entréis a canasta, no os para ni Dios. Y ya lo veis, ¿vale? A continuación os voy a mostrar un gameplay. Bueno, os voy a mostrar tres gameplays, pero primero de todo quiero enseñar un mate que se hizo mi compañero con este arquetipo y realmente vais a flipar, ¿vale? Creo que os lo pongo a continuación. Sí, es este. Atentos, ¿eh? Atentos a la humillada. Lo mata. Y a continuación. Madre de Dios. Madre de Dios. Ya me lo dijo un suscriptor en el vídeo en el que subí este arquetipo, ¿vale? Que os lo dejaré por aquí arriba, que es un dúo con Westbrook y LeBron James. Que si le hacen algo así, él desinstalará el juego. Pero yo la verdad es que también lo desinstalaría. Como veis, mi arquetipo, mi amigo, ha llevado este arquetipo que os enseño a media 99. O sea, que os suma más 5 en todas las stats que habéis visto antes. Realmente es una brutada. Y si podéis llevarlo a media 99, vais a flipar, ¿vale? Como veis, la defensa es súper buena. Eso va súper bien en el 2 contra 2. Porque por muchas veces que la fallemos en ataque, que aún así no son muchas. Vamos a recuperarla, ¿vale? Tenemos esa fiabilidad de que la vamos a recuperar. Y mirad, mi compañero, cómo salta el pibor rival. O sea, este para mí es el mejor dúo que hay en el juego. Que se puede atacar y se puede defender. Y la vamos a recuperar las veces que haga falta. Aquí, como veis, otra vez. Ali Up. Y no hay quien frene a mi compañero. Si está en slashing takeover, game over. O sea, game over para los del rival. Ya veréis aquí. Increíbles los mates, ¿vale? Chicos, son realmente increíbles. Aquí la fallo yo, pero no pasará. Mi compañero siempre me tiene la espalda. Y la mata. Súper fácil, ¿vale? El partido. Aunque no se han metido 13 puntos. Está de rato controlado aquí. ¿Me iba a postear? Pues viene mi compañero desde China y le mete un taponazo, ¿vale? Por eso os digo que la velocidad es súper importante, ¿vale? Para este arquetipo. Y nuevamente la mata en sí encima, ¿vale? Porque para matarla así necesitáis velocidad, ¿vale? Si es muy tosco el pivot, si es muy gordo, pues no la va a poder matar de esta manera, ¿vale? Por eso es que yo os he dicho que le bajéis un poco el peso, ¿vale? Y bueno, diréis, bueno, pero no pillará tantos rebotes. Sí, sí que pillará porque le hemos puesto la envergadura al máximo. Y aún así tiene una fuerza súper buena, ¿vale? Y más cuando lo lleváis a media. 99. Este partido se nos complicó un poco, ¿vale? Pero no pasa nada porque, ya os lo digo, con tanta defensa que tiene mi compañero, no va a pasar nada, ¿vale? Entre ataque y defensa, este es el mejor arquetipo, ¿vale? Si os lo queréis pasar bien, creadlo ya, ¿vale? Porque ya he visto que hay mucha gente nueva en el juego y ahora es un momento para aprovechar y pasarlo mejor que nunca, ¿vale? Y si necesitáis ayuda en alguna cosa, comentármelo en los comentarios y yo os lo traeré en el próximo. Aquí finalmente conseguimos ganar y como veis 18-22 pero sin ningún problema. Así que nada más que deciros chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy, ¿vale? Si es así, apoyadlo y si nos ha gustado, pues decirme en los comentarios por qué y yo lo intentaré solucionar. Hasta la próxima.